El Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia, el IAFA, hizo un llamado de atención a las personas fumadoras. Esto ya que poseen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones en el tratamiento si se contagian con el coronavirus COVID-19. Esta condición fue observada y documentada dentro de un grupo de pacientes en China diagnosticados con el COVID. En estos casos, las probabilidades de que la enfermedad empeorara, en algunos casos hasta la muerte, fue 14 veces más alta en personas con un historial de fumado, en comparación con quienes no fumaban. Según explicó el Dr. Luis Eduardo Sandí, psiquiatra especialista en tabaco de IAFA, las personas que fuman cualquier sustancia, ya sea marihuana, tabaco, vapeadores en general, tienen compromiso pulmonar. El tabaco tiene unas 7.000 sustancias que ingresan al cuerpo humano cuando se fuma y se depositan en los vasos sanguíneos, que son los sistemas de respiración que tiene el pulmón. Entonces, se compromete la capacidad respiratoria a más cigarrillos y más años de fumar, mayor es el compromiso pulmonar. Está documentado que las personas que fuman incurren en un riesgo de 2 a 4 veces mayor de enfermedad pulmonar. El fumado debilita las funciones de las células inmunológicas que defienden el cuerpo y la producción de anticuerpos. Como consecuencia, una persona que adquiera el COVID-19 se verá más propensa a sufrir complicaciones y más riesgo de muerte. Lo mismo sucede con las personas que utilizan cigarrillos electrónicos, conocidos como vapiadores, aunque a la fecha existen pocos estudios sobre este tema. Las investigaciones preliminares sugieren que esta práctica tiene consecuencias similares al fumado, obstrucción, inflamación y deterioro de la respuesta inmune. En un estudio de casos realizado en China, se observó que hay más probabilidades de muerte entre hombres infectados que en mujeres, algo que también puede ser debido a que más hombres fuman que mujeres, al igual que sucede en Costa Rica. Los científicos consultados en otros países, así como los profesionales en salud de IAFA, están de acuerdo y afirman que es muy razonable asumir que fumar y vapear aumenta el riesgo de desarrollar una infección seria, una vez que el fumador se contagia con COVID-19. El doctor Osvaldo Aguirre, director general de IAFA, mencionó que es importante alertar a la población de fumadores sobre los riesgos y recordarles que los servicios se encuentran disponibles en todo el país, entre ellos aquí en Pérez Celedón, para el momento en que la persona tome la decisión de dejar de fumar y requiera ayuda.